Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones, así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. No tengo ni hechas, o sea, porque es algo que no me interesa, y tener fotos desnudas. Prefiero mantener el recuerdo de las cosas. Ni mío ni de nadie, o sea... Si tengo que tener alguna cosa de esas, será porque está en mi memoria, porque la he visto en vivo y en directo. ¿Qué? No sé qué estamos haciendo aquí. Intuyo una musiquita de fondo de gente. No sé cuánto sea así. No sé cómo se convirtieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, estoy seguro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Déjate! ¡Suscríbete al canal de las notificaciones de la playa de la A2! ¡Suscríbete al canal de la segunda notificaciones! ¡Suscríbete al canal de la que se hace! ¡Suscríbete al canal de la campanita de la playa de la playa de la playa! ¿Te imaginas a tener... vida? Quizá. Uf, ya me he acordado. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo tengo preparado, bien cerradito. Por lo que pueda pasar. ¿Es la madre de las máquinas? Estos dos están pasando datos constantemente. Sí. He pillado, he pillado todo. Se ve muy bien, la lectura vertical se me da estupenda. Tocará 9S, ¿no? Tocará 9S, ¿no? El estado mental. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Al final estos van a ser los malos del juego. Van a ser los que la han liado por todas partes. ¿Qué? ¡Ay, las gemelas estas! ¡Las locas! ¡Soy bien! ¡Las locas! ¡Nas locas! ¡Pero si aquí no había ni Dios! Resistencia... Campo... ¿Tienes que haber pasado dos semanas? Te agradezco a mi. 2B... Ah... Tú sabes... ¿Verdad? El signo de Black Box... Se ha roto. Sí. Devol... Popol-Type Android... Es un modelo de tratamiento y mantenimiento. Si no hay enfermedades así... Si no hay enfermedades... No hay enfermedades... No hay enfermedades... Un agradecimiento resulta apropiado. Gracias. Nosotros... Hace mucho tiempo... No hay enfermedades que apoyaste... No hay enfermedades... ¿Qué pasa? El rey de la antigua madre es que... No hay un hijo que... No se sabe. Nosotros... Estaban desfazados... No te preocupes, pero no te preocupes. El motor se ha hecho casi un accidente. Si no te preocupes, Paco, no te preocupes, pero no te preocupes. No te preocupes, Paco. Pero... por lo tanto, no puedes ayudar a un amigo. Yo creo que es lo que me preocupes. No te preocupes, ¿no? No te preocupes, ¿no? Vale. Muy bien. Pues con calma me lo tomaré. Pópola y... Idébola. Y tengo misiones. Bueno, o sea, te abandono que tengo que limpiar la nevera. Muy bien, Evan. Pues que sea debe. Notificación del punto de acceso. Limpiar la nevera siempre es un... un incordio. Hoy tengo correos de A2. Correspondencia para... Especial. Con una aplastante derrota. Siendo la pérdida de nuestros compatriotas de Yora un punto especialmente lamentable. Recordaremos su valiente sacrificio por mucho tiempo. Sin embargo, no perdáis la esperanza. Pues lo cierto es que nosotros, el gran ejército de la humanidad, aún tenemos ventaja. Adelante, marchad y luchad por la victoria. No solo por vosotros, sino también por los caídos. ¡Gloria a la humanidad! Eh... ¿Qué va? Con música es entretenido. Bueno, sí. Con música todo es más entretenido. Luego, si quieres, te pego una propina y me limpia los... Y me limpia los frigos. Te iba a decir, y luego te pasas a limpiar mi coche. Pero no. Mejor no. Total, va a seguir sucio. Volverá a estar sucio mañana. ¿Has visto a esta gente por un casual? No, lo siento. Eran parte de mi pelotón, pero salieron a realizar una investigación de campo y perdí el contacto. ¿Si les ha pasado algo? Hablando claramente. Si están muertos, debo saberlo para poder llorarlos adecuadamente. ¿Te importaría buscarlos? Iría yo, pero mis sistemas motrices sufrieron graves daños hace un tiempo. Te lo hago gratis, Paco. Con un besito me vale. Pero no puedo dejar de preguntarme qué sucedió. Pues nada, vamos a... ¿Ayudar? Sí, ¿eh? ¿Puedes darme alguna idea de por dónde empezar? La última vez que supe de ello estaba en la ciudad anegada. Te daré sus códigos de identificación. Todos llevamos armas duales, así que deberías poder encontrarlos sin problemas. Si están muertos, te agradecería que recuperaras cualquier efecto personal. Vale. Pues ya tenemos misión. Vamos a empezar... No, espera. Espérate. Vamos a empezar mejorando las armas. Leería el chat, pero es que están a sus cosas, ¿vale? Están a lo suyo. Están ahí diciéndose cosas bonitas. Entonces, les dejo un poco de espacio e intimidad para que ellos ya se dedican lo que quieran. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, mejorar. Mmm... A ver, teníamos... Hoja tipo 40. ¡Ah, pues mira! ¡Sí lo que lo tengo! ¡Eh! Pues sí tengo la espada tipo 40. ¡No! ¡No! ¡Eso es cosa vuestra! ¡A mí me da! ¡A mí dejadme en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues vamos a mejorar esta. O sea, esta se supone que es la mejor, ¿no? Aturdir carga de energía. Pues igual me la pongo esta. ¿Cuál llevo yo ahora puesta? Podría ir al castillo a mejorarla. Tú eres el padre que da unos consejos a gente descardeada. Por eso, vosotros este sea lo vuestro. Yo ya os daré consejos cuando queréis hacer cosas. Pero dejadme un poco en paz de momento, ¿eh? ¡A mí! ¡Ja, ja, ja! 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 Cuando os vea... Cuando os voy a hacer el mal, ya os echaré la bronca. ¡No te preocupes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué tengo yo puesto? A ver... Tengo... Juramento cruel. Vale. Eh... Vale, pero la 40 es espadón. Venga. Por la 40. ¿Le he puesto? Sí. Aquí. Yo estoy esperando un correo importante. Vale. Bueno, hace daño. Hace dañete. Si la mejoro en el castillo... Igual puedo ir al castillo a mejorarla. Vamos a ver. La mejora a 4. No hay transporte. Vale. Muy bien. Pues espera pacientemente y sin... Y sin... De la garantía de la fuente de alimentación. Vale. Para ver si te la arreglan gratis, imagino. Eh... Hola, reno. ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo se llaman estos dibujos de Canadá? Viver... Viveran no sé qué. Que eran un... Un castor y un reno. Estaban muy locos. Pues ese era el reno. Que venía a decirme cosas. Vale. ¿Qué hago con la ciudad blanca esta? La torre. Vale. La torre blanca. La torre blanca. En la sección que emerge del centro de la instalación. Vale. Hombre, a ver. Me lo tienen que hacer. Tienen un año y la garantía son 3. Pues entonces... Entonces no deberías ni... Ni que tener que mandar un... Un email. Simplemente tendrías que llevarlo al punto de... De arreglar y ya está. A ver si ahora puedo. Yep. Eh... Ah, el desierto centro me lo han inhabilitado. Ah, bueno, claro. Está la tipa. A ver. Yo quería ir... La aldea de Pascal también. A ver. Castillo. Cámara real o enfrente. Se prende. Era la cámara real. Que creo que desde ahí llegó rápido. No hay punto de reparación en Valencia de Corsair. Ay, por Dios. ¿Y la tienda donde lo compraste? ¿O lo compraste por internet? Si lo has comprado por internet sí que entonces tienes que buscar algún sitio donde llevarlo. A ver si me acuerdo cómo se llega al pavo este. Porque... Porque... No me acuerdo. Al forjador épico este. ¿Y yo con la hoja cuarenta? ¿No? ¿Hay una hoja cuarenta pequeña? Porque me vendría bien. Lo compré en Amazon. Bueno. Entonces... ¡Ah, mira! ¡Está aquí! ¡Uy, qué bien! Entonces no te queda otra que mandarlo. A donde sea. ¡Hola, señor! Soy Masamune. Un herrero. Veo que manejas tus armas con cuidado. Si quieres te ofrezco afilar tus armas. Por supuesto que sí. A ver, ¿dónde está? ¡Oh, tipo cuarenta! Trucu tru. Llevaba esta que... Llevaba el juramento sangre cruel, ¿no? ¿Cuál llevaba puesta yo antes? No, esta, el juramento cruel. 500... No, no. Esta es muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? ¡Madre mía! A ver, ¿hay algo que pueda mejorar más? Algo de... De la tipa esta. Creo que no. Podría mejorar este. Pero no lo voy a usar. Voluntad férrea. Voluntad férrea. Yo creo que... Voy a mejorar esta a ver qué tal... No. La que lleva es mejor. La que lleva es mejor. La que lleva es mejor. ¿Dónde está el espadón que lleva...? Es esta. Vale. Pues nada. Vaya, que recuerdos. Tiene brillis brillis. Esa espada blanca que sostiene fue una de las que afiló mi propio maestro. ¡Tiene brillis brillis! ¡Buah, mía! Mi maestro era un artesano que creó ocho armas blancas y negras a lo largo de su carrera. Sin embargo, como por culpa de esas armas se le derramó mucha sangre, mi maestro decidió sellarlas por separado. Si te ves capa de blandirlas, están selladas en varios pequeños templos. Si las necesitas, intenta buscarlas. ¡Tengo una espada con brillis brillis! No sé cómo va a funcionar, pero... ¿Ahora tengo que ir ahora? ¡Madre mía! ¡Poca fuerza tienes! ¡Nueves! Vale, ahora me tengo que meter en el centro de la cosa esa, ¿no? Quedan doce minutos. Doce, trece. Catorce. O quince. Veinte ya no. Tres, diez y quince quedan. Vale, con esto nos vamos por aquí. Nos vamos a ir a... Bueno, vamos a guardar. Y nos vamos a ir a... ¡Espera! ¿Qué? ¡Que tengo brilli brilli! ¡Ya no necesito más! ¡Mira! ¡Giii! Ah no, esto es pirateo. ¡Guilla! ¡Espere que! ¡Aquí ya no hay nada! ¡Coño! ¡Hola! Joder, que hostia me ha dado. Te voy a piratear. Vale, amigo. Espere aquí, Paco. ¿Qué tengo que esperar? ¡Paco! ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué tengo que esperar? ¡Alguno menos! ¿Cómo que voy al final del juego? Voy al tercer final del juego. Pues ya no tengo nada más que hacer. Eh... Pero está 2A por ahí todavía. O a 2, o como se llame. O a 2, o como se llame. Eh... ¿Qué pasa? ¡Háblame, Paco! ¿Que tengo que ir al... al... al desierto o qué? No recuerdo cuánto era, pero para que no lo dejes a medias. ¿Cómo que no lo deje a medias? No, no, no entiendo. 2A se ha quedado... A 2 se ha quedado en el desierto. Ahí tirada. Con el clavado el este. Con el tiempo que te queda de directo. Ah, pues es que me quedan 10 minutos. Pero imagino que podré guardar la partida una vez entrado en la torre, ¿no? Ah, vale. Pues... Entonces... No me queda nada por hacer. A no ser que haga lo del tipo este que me ha pedido que haga cosas. Ah, mira. Me puedo ir ahí. Hacer esto. En la ciudad anegada. También es cierto. Pues vamos a la ciudad anegada. Hacemos la misión esta... secundaria. Aquí. También podríamos ir a ver a Emil, que nos ha invitado a su casa. Joder, el reno. Vaya cara. Vaya barba. Y es al menos media hora la torre. Vale. Pues... Pues entonces no. Entonces lo dejaremos para mañana. No, mañana no. Para el miércoles. Mañana por la mañana no hago directo. Porque ahora los martes y los viernes por la mañana no voy a hacer directo. Porque lo voy a usar para locutar, montar análisis, etcétera, etcétera. Eh... Tengo ya prácticamente terminado el de Spiderman. Así que... Lo terminaré mañana por la mañana. Y... Y el viernes pues tendré que ponerme con el siguiente a locutarlo. Y hacer todas esas cositas que hay que hacer para sacar los análisis en el canal. Que lleva tiempo. Lleva su tiempecillo. A ver que me encuentro aquí. Que... Que... Cojones... Es... Esto. Hola amigo. Te voy a pegar, vale. O algo. Joder, lo he pirateado dándole... Pulsando la i. Le he dado una vez a la i. Y lo he pirateado ya. O sea, esto... Si yo lo que quería era luchar. A ver cómo pega la espada esta. No hace mucho daño, ¿verdad? Y que este tampoco es que haga mucho daño. ¿Te has pasado de Witcher el 1? Sí, ¿por qué? Pero hace... Mucho. Como tres meses o cuatro. ¿Qué es esto, tío? O sea... O sea... Estoy... Estoy flipando... ¿Qué es esto? Hola. Uy, pero si... Ah... Vale. Es una pata que hay por aquí. Ay, mira qué cosa más rara. El 3... Me los he pasado todos. He jugado a todos. El 2 y el 3 los tengo que rejugar. Porque empecé... Está muerto. Me pasé el 1. Que es el que no había jugado de los 3. Hace nada. Y... Tengo pendiente... Jugar el 2 y el 3. Probablemente cuando termine con los que tengo para PS4... Eh... Haga el 2... Y luego... Haga el 3. Vale. Pues sí. Tengo una posible raid para luego también. Y te va a gustar ese hombre. No... No voy a tener tiempo para verlo. O sea... Me va a poder gustar, pero... Pero al... Al hacer el directo de casi 3 horas... Tengo que cerrar y salir pitando. Con lo cual... Eh... Bueno... A ver... Me han salido más... No, esto no era. Me han salido más sitios a los que ir. A ver... ¿Esto dónde es? En la zona... En el parque de atracciones. Y... En la fábrica. ¿Algo más? No. Vale. Pues vamos a ir al parque de atracciones... Y luego a la fábrica. Entonces... Nah. A ver... Le puedo hacer la raid, ¿vale? Pero... Pero no me voy a poder quedar. Eh... O podemos ir a la fábrica y luego al otro. ¿Cómo se llama? Por cierto, es por curiosidad. Igual lo conozco. Pero no me ha dado por seguirle en ningún momento. A veces me pasan esas cosas. Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué hace? ¿Qué juega? ¿Qué... ¿De qué va? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Dime su nombre. No, no era así la canción. No, es dime tu nombre, vale. De hecho... Canciones viejunas de ayer y hoy. Eh... Y para que se lleve spoiler el chat de The Witcher 3. Que va por el final también. ¿Dónde coño estoy? ¿Por qué? ¿Por qué he salido aquí? Y no, allí. En la fábrica entrada. ¡Demonios! Porque soy un zote. Aquí. ¿Qué ven? Sí. Que ven? Me suena. He visto algún tuit suyo por ahí, retuiteado por Iván, creo. juraría le he visto haciendo cosas así como con las manos no me ha gustado demasiado el hecho de ponerse así a cero no sé si es mi tipo, a mí me gusta caer en el idiota si no se hace el idiota si no se hace el idiota yo lo siento mucho, pero no no me interesas el buen este para mí es el que hace el tonto si haces el tonto me tienes ganado y ya está si no haces el tonto te puedo ver de vez en cuando pero no va a ir mucho ¿qué está pasando aquí? ¿cómo? ¿qué está pasando aquí? ¿dónde tengo que ir aquí? ¿qué está pasando aquí? ¿por qué me marca esa zona? no puedo llegar ahí igual estaba abajo y era un cuerpo y no lo he visto ¿pudiera ser? me pierdo mucho yo con esto a ver me pierdo muchísimo yo con esto pues tiene que ser ahí tiene que ser aquí ah mira es que se está aquí vale pues me falta el de el del parque de atracciones y ya, ¿no? a ver transporte esto era el parque de atracciones solo había uno, creo que igual habéis tuteado también cosas suyas vosotros pero yo he visto los de Iván los vuestros creo que no pero bueno, no sé me lo apuntaré os mando luego para allá y si y si hay alguna cosilla pues ya si hay alguna cosilla no si me mola pues ya le iré a ver de vez en cuando aunque si si hace streamings a las mismas horas que yo va a ser complicado ¿qué? hostia que creepy, ¿no? te ha hecho mierda me han jodido no no me han jodido no estos eran muy majos todos yo prefiero ver antes que reidear se han vuelto todos locos por eso sigo a mucha gente ¿cómo ver antes que reidear? hombre, a ver, reidear es cuando tú terminas tú el cadáver máquina zombie pero qué demonios ¿qué ha pasado aquí? ostras, qué pena, tío qué penica más grande quiero, quiero carne con lo feliz que era todo esto no, hombre, no que prefiero ver streaming para saber a quién estoy raideando y conocer un poquito y otro día reideo a ver yo generalmente también pero es que sigo a muy, 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 muy poca gente pero muy poca entonces no sé tengo que ir dándole de vez en cuando a alguien sin conocerlo demasiado vale 12 minutos ¿dónde? ¿dónde? vale, a ver ¿no solo se enteras por hora de ver qué encuentras cuando te aburres? es que no tengo tiempo de aburrirme ¿sabes? no me da tiempo aburrirme es imposible que yo me aburra tú ten en cuenta a ver tú haces streamings y ya ¿vale? yo hago los streamings que son 6 horas al día de streaming solo de streaming más luego tengo que hacer los guiones tengo que hacer las miniaturas tengo que hacer los análisis tengo que hablar con alguien de vez en cuando es que no me da tiempo o sea, no me da tiempo a ver a ver a ver a nadie o sea a veces entro a veros a vosotros mientras estoy haciendo cosas y tampoco es que pueda prestaros especialmente demasiada atención porque estoy haciendo cosas en el momento en el que dejo de hacer cosas me quedo sin vídeos para los gameplays me quedo sin vídeos de análisis me quedo sin nada con lo cual pues voy intentando por eso me cuesta tanto que la gente venga porque no puedo mantener no puedo estar entrando a los sitios a ver a la gente y estar más o menos atento a lo que hacen y tal no tengo tiempo de socializar como quien dice ¿vale? entonces pues yo tengo 4 canales y ya son muchos porque no me da tiempo a verlos todos a Nian Miao hace siglos que no entro a verla porque no porque como hace los los directos ahora a la vez que yo pues no me está dando tiempo a entrar y para cuando termino a las 8 de la tarde estoy tan sumamente cansado que creo que quiero estirarme al sofá y quedarme tripa arriba esto es claro es complicado es complicado vale a ti te hago así ahora mismo tengo la historia complicada demasiadas cosas que hacemos pero bueno vale no menos también también es cierto que estoy le doy constantemente no no lo pica estoy haciendo muchos más streamings de los que serían saludables para intentar subir un poco aquí la gente me imagino que en el momento en el que en el que tenga una gente más o menos fija y tal y cual me lo pueda tomar con un poquito más de calma igual hacer un streaming diario intercambiando mañana y tarde o ponerme igual alguna tarde de no hacer streaming para descansar también un poco y en esos ratitos que pueda ir sacando pues igual puedo en algún momento ver algo más pero es que ahora mismo no me da la vida entonces es complicado es ahí arriba ¿verdad? no espérate ¿dónde tengo que ir yo? joder con darle a este que no es este que es este otro ¿dónde tengo que ir yo? hombre si tengo que ir al desierto mira que bien desierto campo petrolífero pues va a ser ese al que voy a ir igual me encuentro con dos con la dos esta a ver ¿dónde está el sitio más cercano? ahí vale va va no te preocupes mucho es que viniste a los míos me paso cuando cuando puedo me voy pasando a los vuestros si por ejemplo tengo que hacer si por ejemplo si por ejemplo tengo que hacer las miniaturas lo que hago es me pongo algún directo que esté por ahí de los vuestros voy en me pasa lo mismo con las suscripciones las voy repartiendo pero me lo que suelo hacer es mientras hago las miniaturas busco imágenes por esto para ir recortando y ir poniendo y tal y cual pues me paso por vuestros directos y voy estando ahí y voy comentando alguna cosilla que os voy escuchando y tal pero es complicado es complicado no me queda demasiado no me queda demasiado tiempo libre como para como para poder prestar atención constantemente a los directos que hacéis y ya pues eso el el tener a 20 personas a las que ver es prácticamente imposible y como todo el mundo hace más o menos los directos a la misma hora que es entre las 6 y las 9 más o menos que hasta las 8 y media yo puedo ver pero a partir de ahí ya no porque ya me voy a cenar y tal y cual pero de 6 a 8 es cuando lo hace todo el mundo y estáis todos ahí a la vez y es más complicado todavía porque un día entro a este otro día entro a otro es muy complicado a veces incluso me he llegado a poner dos dos streamings a la vez si me ha sobrado algo de tiempo pero es una locura es una locura y aquí porque no hay cofre ¿dónde está mi cofre? señor quiero mi cofre ¿cómo subo yo ahí? a por mi cofre no puedo subir a por mi cofre es una locura pero bueno ese cerdito no va a salir de aquí otro comercial ¡ala! ¡alegría! ya no sé ni cuántos llevamos ¿cuántos o 5 llevamos? a ver cada 40 solo se ha saltado 2 vamos a ver voy a llegar hasta el sitio este a ver qué hay ahí y cerramos y nos vamos si le hacemos una raíz al señor Kevin si está por ahí y si no puse a otra persona a quien esté imagino que no tardaré hay fuego ahí demonios ¿qué es eso? ¿Mazmax o qué? son los coches de mazmax son coches de mazmax madre no, 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 no no, no no, no no me des 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 mierda al final me veo esta serie de Luis Tosar qué serie qué serie mira, esta mejor aquí no me pego yo con todas las cosas entonces mejor ¿quién es Luis Tosar? yo para los nombres soy muy malo ya te digo ya te digo te dirás el de esta peli y diría ah, vale, sí pero hasta entonces capturados a todos matadlos destruidlos el de Zelda 211 el 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 bruto este ¿no? de Zelda vale, ya sé qué más yo lo que quiero ver es la no me acuerdo cómo se llama 30 no sé qué la de Alex de la iglesia nueva que va a sacar en HBO tiene tiene toda la pinta de ser un ¡wey! tiene toda la pinta de ser ¿cómo era? el día de la bestia 2 o la continuación tiene una pinta maravillosa le tengo unas ganas muy fuertes eh señores a ver sírvanse a morir por favor que me están dando mucha no te digo yo ¡no! que me pilla me lo están poniendo fácil eh se han dado cuenta de que o me lo ponen fácil o aquí no piroteo nada ¡no pirateo nada! vale, esto por aquí y esto por acá sí, sí ya sé quién es es el tiene algún lunar gordoso ya sé quién es gustosa otro sacrificio para el altar estos son los los locos esos de de la religión de de la fábrica por un casual muéreteme campeón ¿quién queda? vale vale este está me siento tan vivo morirás retorciéndote de dolor se les ha ido pero terriblemente a las máquinas joder colega ¿eres más de de HBO o de Netflix? no tengo HBO tengo Netflix más que nada porque hay muchas más cosas que puedo ver pero es muy probable que en breve Netflix tampoco lo tenga porque se me está empezando a hacer caro básicamente voy a tener que elegir o tener Netflix o poder comprarme algún juego desde cuando por lo cual va a ser que Netflix va a caer estoy empezando a pensar en la en la posibilidad de que voy a tener que empezar a bajarme cosas otra vez porque empieza a estar la cosa complicada y me jode y me jode mucho pero está la vida dura en el momento en el momento en el que pude me empecé a suscribir a un montón de cosas y a pagar de todo pero da la cosa jodida y obviamente si quiero aquí poder hacer algo necesito juegos con lo cual tengo que sacar el dinero de alguna parte y Netflix me da la sensación de que va a ser esa parte para dolor de mis hijos pero pero va a tocar yo tengo juegos atrasados pendientes yo también pero de vez en cuando me apetece jugar algo nuevo y aparte ya sabes que que aquí o juegas cosas nuevas de vez en cuando o o no subes no creces con lo cual algo hay que hacer algo hay que hacer y como de momento no tengo suscriptores ni tengo nada pues de algún sitio lo tengo que sacar por cierto por cierto si queréis que juegue al de las tofas ahí arriba algo al 2 digo ahora que voy a terminar el 1 por si alguien le apetece pues ahí está vaya ha muerto el señor de la resistencia vale vale yo estoy creciendo con subnautica con eso te lo digo todo yo subí mucho con subí mucho con lo diré espera hay un pofre no no te preocupes subí con joder se me ha olvidado con bluesbor bastante pasé de de 40 a 90 una cosa así y con de las tofas también he subido unos cuantos me empiezo así y con este también estoy subiendo algunos pero va muy despacito muy despacito a ver si puedo si puedo ir desde aquí están llegando mensajes como si no cortase menos mal que lo tengo silenciado todo vale arreglado ya puedo viajar desde aquí no he mandado ninguna chapa no he mandado ninguna chapa pues nada vamos al bunker entregamos esto y campamento resistencia entregamos esto y cerramos el streaming vale y esta tarde a eso de las 4 4 4 menos cuarto le damos al DLC de The Last Of Us que tengo curiosidad por saber que han hecho ahí porque la verdad que es curioso no parece que sea una historia de la que pueda sacar mucha más cosa bueno si puedes seguir viajando pero no se en que punto lo continuarán no se me ocurre si encontrar otra cura o vete a saber que no lo se tu expresión me dice todo lo que necesito saber no lo consiguieron no no lo siento ya ya veo estos son los efectos personales que quedaban gracias ahora pondré estas flores con ellos ¿eh? flores ah si estoy imitando un antiguo ritual la raza humana tenía muchas tradiciones en relación al duelo de sus muertos sé que no significan mucho para nosotros pero solo quiero que sus almas encuentren algo de paz al menos es el deseo que quiero transmitir con estas flores gracias de nuevo por tu ayuda ¿puedo admitir algo? me alivia que haber estado demasiado durido para luchar me alivia porque me permitió escapar vitalidad v6 a ver esto hur hur a ver ¿dónde está la vitalidad? dame vitalidad ¿dónde está la vitalidad? vitalidad ¿dónde estás? tiene que estar por aquí vitalidad v6 18 tengo un v4 de 10 y de fly en fin vamos a salir vamos a guardar reportado reunión de recuerdos vamos a guardar y vamos a dejarlo por aquí muchas gracias a todos los que os habéis pasado recuerdo que esta tarde a eso de las 4 menos cuarto jugamos el DLC de The Last of Us que nos pasamos el otro día en la descripción tenéis enlaces a mi canal de youtube donde tenéis los los análisis que voy haciendo tenéis un alrededor de 80 80 81 no sé exactamente cuántos y mira si está lo gris lo gris lo gris carl tenéis también vídeos de opinión etcétera etcétera os voy a mandar con lo gris carl un tipo al que conozco de twitter y que y que es majete es majete es bastante bastante divertido me imagino que en en directo también lo será no he podido todavía mandarle ninguna raíz así que vamos a empezar ahora está jugando Red Dead Redemption Red Red Dead Redemption 2 así que es un juego que mola supongo el 1 molaba mucho así que os mando por allá vale así que nada ha sido un placer teneros por aquí os espero el miércoles a la misma hora a las 10 de la mañana aquí para jugar seguir jugando a Nier Automata y esta tarde todas las tardes de momento hoy de las tofas y mañana Hellpoint vale pues nada chicos nos vemos chao